Continuamos en nuestro programa, también en este verano trabajamos con la doctora Olga, que recibe la Olga. ¿Cómo estás? ¿Qué tal Ricardo? Muy bien. Un gusto. Yo te dije, no había vacaciones, así que a seguir guitarreando, como digo yo en televisión. A seguir trabajando, sí. Bueno, me dejaste pensando en la nota anterior, nos explicabas por qué la polisomnografía y tal polígrafo también, que ya vamos a charlar más adelante de ello. Pero dijiste, personas con trastornos de conducta también. Y uno piensa, dice, no ronca el trastorno de conducta, ¿qué nos muestra la polisomnografía? Bueno, los trastornos de conducta están dentro de los trastornos del sueño. O sea, están los trastornos respiratorios del sueño y están los otros trastornos de conducta. Hay personas que se ponen violentas cuando duermen y no se dan cuenta. Hay otras que se levantan y caminan, hay otras que se levantan y hablan. Hay sonámbulos, los que hablan dormidos, los que sueñan, los que tienen pesadillas, terrores nocturnos, todo eso está dentro de los trastornos de conducta. Entonces, por allí, despierto es un santo, pero dormido es un diablo. En realidad, uno lo puede determinar con la polisomnografía a la cual le adicionamos un video. Bien, me dejaste pensando, nunca había escuchado eso, sí, los sonámbulos y demás. ¿Y entonces cómo sigue la historia? ¿Y cómo sigue la historia? Bueno, de que muchas veces hay varias patologías que se relacionan con eso y le serviría al neurólogo, en este caso, para ajustar algún tratamiento en determinada hora, porque por ahí pasa, simplemente. ¿Con la epilepsia sirve esto? La epilepsia está dentro de los trastornos del sueño hoy en día, considerado porque se ha demostrado que hay mayor crisis nocturnas y se lo ha catalogado en la nueva clasificación de esta de Navarra, que yo tomé el curso este que yo te había comentado la otra vez, dentro de los trastornos de conducta, así que también se puede estudiar con polisomnografía. Uno dice, voy al médico, me doy medicación, y esta médica, esta doctora Olga Kercia Arias, me dio que me ponga una pelotita de tenis en la espalda. Doctora, ¿qué tipo de tratamiento es ese? Claro, es uno de los tratamientos para los grados leves, a moderados, más moderados que leves, cuando tienes trastornos respiratorios relacionados con el sueño en relación a la posición. Es decir, que por ejemplo, se produce mayor desaturación de oxígeno, mayor paro respiratorio, mayor índice de ronquido cuando estás de espalda, la mayoría de las veces así. Y a veces si obstaculizas la espalda y le das la opción de que duerma de costado, derecho o izquierdo, evitas ese tema. Entonces, uno lo obstaculiza porque total dormido, si uno se pone de espalda y tiene algo que le molesta, enseguida se acomoda, que es lo que suele hacer la señora que está al lado cuando le pega el codazo. Cuando se asuste y le pega un codazo para que se despierte, lo que hace es cambiar de posición. Entonces, si lo obstaculizamos, hacemos que la señora pueda dormir, y no esté pendiente de pegarle un codazo, y de paso él adopta un decúbito que no le exagera ni las amnias ni los ronquidos. Mucha gente está muy interesada por lo que estamos conversando, con lo que nos estás enseñando, y se pregunta, pero, ¿de qué manera es esto? ¿Cómo sabe usted que me lo filma mi marido o a mi esposa? ¿Cómo sabe usted que está de espalda, está de costado y demás? ¿Me lo decís la próxima vez que estemos juntos? Sí, Ricardo, te lo cuento. La doctora Olga Kercia, también en este verano en la pantalla de Para su Salud.